hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo activar o desactivar el auto apagado en tu smart tv marca agua de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a seleccionar la opción de la casa en nuestro mando y luego nos va a aparecer de esta manera vamos a ir hacia la derecha de la derecha de allí nos ubicamos en este símbolo que estamos observando le damos en ok cuando hayamos presionado ok nos va a aparecer estas opciones y vamos a ir hasta abajo para buscar la opción que dice programador dentro del programador veremos más opciones y vamos a darle donde dice temporizador de apagado entonces tú le das allí y si quieres ponerlo que se apague en 10 minutos selecciona 10 minutos si quieres seleccionar 20 minutos pues todo depende de ti si quieres desactivar el temporizador de apagado solamente le das a la opción apagado ok y de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos activando o desactivando el auto apagado en nuestro smart tv marca agua